En la tercera, ahora en la porrecha suela, Charlie Lee, salto por delante, Holy Factor y Private Empire en la parte interior, ready to rush. Allá va buscando el comando, Private Empire, ready to rush con Charlie Lee, después va moviéndose, Dwight Street, último, Holy Factor. En la delantera está Private Empire, ligera ventaja en el segundo puesto, va repitiéndole afuera el ejemplo a Charlie Lee, tercero está ready to rush con Dubai Street, último, Holy Factor. Van a los últimos 800 metros, Private Empire, una cabeza Charlie Lee, sigue presionando afuera, cuerpo y medio, Dubai Street, después ready to rush y último, Holy Factor. Vienen a los 625, Charlie Lee va a la punta, mantiene medio cuerpo Private Empire, tercero se acerca a Dubai Street, de cuarto, ready to rush con Holy Factor. Entramos a la última curva, Charlie Lee en el comando, Dubai Street aparece afuera, entró Private Empire, últimos 300 metros, allá adentro Private Empire en el comando. Afuera está avanzando Dubai Street, Private Empire pegadito a Riel, Dubai Street lo busca afuera, Dubai Street por fuera, entró Private Empire, Dubai Street por fuera, domina la carrera. Dubai Street, victorioso segundo, Private Empire, después Charlie Lee, Holy Factor y último, ready to rush.